Muchísimas gracias por las bellas palabras que espero merezco. Yo aquí como enviado del presidente para exponer la situación que prevalece ahora en el Sahara Occidental. Se creó una nueva crisis quizás para desplazar el foco del interés, el foco de la atención de la comunidad internacional y distraer un poco la opinión pública internacional del problema fundamental, que es la falta, la no resolución, la no cumplimiento con las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, convierte este desafío provocador marroquí en una oportunidad para realmente acelerar la implementación de la misión de las Naciones Unidas, que es la organización de referéndum para la autoterminación del pueblo saharaui. Es sencilla y meramente reapertura de hostilidades, que no significarían solamente quedar en lo mismo, en el mismo grado, en el mismo nivel de enfrentamiento, sino esta vez seguramente que engendrará una guerra de más amplitud, de más magnitud. Una pregunta. La situación en la Sahara cambiaba en el 75 con la disparación de Franco. Ahora hemos visto las imágenes de Ageria con un presidente putífica muy, muy débil, al lado de Manuel Valls hace unos días. ¿Es algo que influye en la situación actual en la Sahara, en la actividad del presidente, no sé, en la situación inferior de Ageria? Aunque no tengo autorización, no tengo ninguna razón para hablar de Ageria, pero unas alianzas en Francia y Arabia Saudita y Marruecos, pues... Gracias. Gracias. Gracias.